y de los peligros que estaban por desatarse. Reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial. También solucionamos la famosa bola del helix, que representaba al momento de asumir el 12% del TBI, o sea, 63.000 millones de dólares. A su vez, por el pago de intereses de las mismas, se debía afrontar un pago mensual de 2,4 billones de pesos, los cuales se pagaban, obviamente, emitiendo monedas sin respaldo, como se lo hizo en noviembre del 2023. Además, reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central. Gracias a un enorme esfuerzo, revertimos la senda hiperinflacionaria que nos encontramos al asumir e iniciamos un proceso de fuerte desaceleración. Bueno, esto suele ser así. Hay primero una locución de parte del jefe de gabinete y después responde a algunas de las preguntas, porque muchas las ha respondido por escrito, Cecilia, ¿no? Exactamente, ya fue enviado incluso al Congreso todo el material, así que cerca suyo esperaban que no fuera una presentación extensa en el Congreso y lo imaginaban que iba a ser un poco más larga, que iba a durar algunas horas. Vamos a ver hasta cuándo dura, ¿no? Lo más interesante va a ver el ida y vuelta que tengas con algunos diputados. Exactamente, con algunos diputados que se va a poner ahí más picante el tema, ¿no? Con algunas repreguntas. Quiero sumarle a Luis Costa, que es analista político. ¿Qué haces? Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo definirías el momento político de Javier Milley? Bueno, mira, me parece que que esté francos hablando ahora muestra un proceso de mutación que tuvo que hacer el gobierno. Me parece que tu pregunta puede quedar empalmada perfectamente con la presencia de él hoy en el Congreso, porque él representa de alguna manera la obligación del gobierno de hasta un momento manejarse de determinada manera, digamos, si querés, con total casi prescindencia del resto del escenario político, con, bueno, relaciones muy conflictivas con los gobernadores, bueno, etcétera, todo lo que llevó a la caída del primer intento de la ley, ¿no? Digamos, la ley de bases. Y, bueno, y un reconocimiento de él también de tener que involucrarse en aspectos del diálogo, ¿no? Igual son problemáticas sociales generales, ¿no? Lo digo como sociólogos en general, cuando los procesos de interacción se transforman en conflictivos, lo que se produce en cualquier ámbito, desde el ámbito doméstico hasta el ámbito del poder, la imposibilidad es que la comunicación continúe, ¿no? Claro, pero digo, bueno, eso tiene impacto en la política. No hace tres años, hace nueve meses habló de espaldas a este Congreso al que ahora va su jefe de gabinete, recibe a los jefes de bloque, que ayer me decían trataba de alinear la tropa, que es pequeña y muy... ¿Qué, digamos, era esperable que un grupo de la libertad avanza, que llegó por estar colgado con mi ley, sin demasiada experiencia, tuviese este nivel de pelea interna? Bueno, eso es difícil de pronosticar, ¿no? Digamos, en cuanto al tema del conflicto. Me parece interesante lo que traes de cómo mi ley hace su aparición, que no es mirando al sistema político, sino mirando a la ciudadanía, ¿no? Porque... Y eso tiene que ver con una forma de gestionar la relación con el público, que tiene que ver mucho con la carga de los esfuerzos del gobierno, están dados para hablarle a un público, es el público que lo votó, ¿no? Y sabe que la condición que necesita para poder sobrevivir, digamos, para poder vincular, bueno, los procesos de gestión que va decidiendo, que en muchos casos son muy dolorosos con la gente, hay un rol muy importante que la comunicación cumple ahí, que no tiene que ver con la gestión, tiene que ver con la forma, ¿no? Y, digamos, me parece interesante que también hay que entender que mi ley necesita que lo amen y que lo odien al mismo tiempo, tiene ese formato de paradoja. O sea, necesita el sostenimiento de quienes no lo quieren, que es el otro 50%, para darle sentido a prácticamente todo lo que ocurre, ¿no? A mí eso me parece importante. Pero, vuelvo sobre tu pregunta, es... Te diría que una de las cosas que mi ley tal vez está necesitando es que exista una oposición, ¿no? Porque hay un problema casi físico en el sistema político, digamos, o sos gobierno o sos oposición. Si el espacio de la oposición queda cubierto, bueno, lo termina produciendo rejebrajamientos en la misma coalición. Ha pasado otras veces, ¿no? En cuanto a esto, la oposición no solo venía luciendo atomizada, sino cada vez con problemas más serios. ¿Cómo puede, a partir de ahora, digamos, impactar en el gobierno si es que finalmente lo hace? Y si no, pensar en una reorganización de ese espacio, que al menos de momento parecería bastante alejada. Sí, yo te diría que la escena, por lo que uno ve de las reacciones del público, por la capacidad del gobierno de seguir construyendo agenda de gestión, porque una de las maneras de medir si los gobiernos están pudiendo llevar adelante es la capacidad de decidir y sextonar de alguna manera las decisiones. Así que, el gobierno sigue adelante. Te diría que la oposición en realidad está un poco dependiente de la suerte del gobierno, ¿no? O sea, bueno, como toda oposición, ¿no? Pasa que en este caso tiene una fragmentación que todavía no resuelve. Pero en realidad acaba de empezar este gobierno. Tampoco hay que olvidarse de esto. Y acaba de perder todo la oposición, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay un debate bastante sensible en la oposición. La oposición yo creo que además, si me permiten agregar otra cosa, es creo que ha quedado todavía muy impactado. Tiene mucho miedo a decidir, porque en realidad mi ley es prácticamente el reflejo perfecto de todas las decisiones equivocadas del gobierno anterior, decisiones electorales, ¿no? Entonces, la oposición es como que tiene demasiado de frente los traumas que todavía perduran del proceso de decisión que tienen apenas un año. Y aparte, tener en cuenta que la oposición en los sistemas no parlamentarios como los nuestros, es difícil que encuentre un lugar. A mí siempre me preguntamos, ¿quién es el líder de la oposición? No hay líder de la oposición en los sistemas no parlamentarios. En los parlamentarios, donde hoy para mañana podés ser jefe de gobierno, es otra cuestión. Ahí me parece que la tiene más complicada es el PRO. Porque, por un lado, si es oposición y a mi ley le va bien, es una complicación. Si está cerca y no le va bien, es una complicación. No las tiene fácil, me parece, ¿no? Bueno, ese también me parece que es un tema especialmente sensible para la construcción de las identidades, ¿no? Por empezar, hay que entender que el sistema político, como decía yo recién, en realidad parece una definición sencilla, pero tiene dos lugares que vos podés ocupar. O estás del lado del gobierno o estás de la oposición. En realidad, no hay otra opción. Si querés estar en el medio, es un ratito en uno, un ratito en el otro, te vas cambiando, ¿no? Bueno, ahí Patricia Bullrich se lo marcó bien. Bueno, ella nos planteó mucha duda sobre eso. Patricia Bullrich puso un límite complicado. Oposición o oficialismo. Pero, en realidad, en todos los sistemas democráticos de Occidente funciona así. No tiene otra manera de operar el sistema. Y en ese esquema, de alguna manera, más allá de que el peronismo no tenga claro, ¿no? Si tiene un liderazgo, qué discursos tiene que construir, cómo orienta sus, no sé, sus relaciones internas hacia la elección que viene, el PRO, que vos lo traés acá a cuenta, digamos, yo creo que tiene un problema de, podríamos llamarlo de desdiferenciación, ¿no? O sea, la pregunta de la gente es, bueno, ¿hoy qué es el PRO? Claro. ¿No? Porque a mí me queda claro que la libertad avanza no solamente que es gobierno, sino que es un partido que abiertamente expresa, digamos, yo creo que eso es un logro comunicacional, dice claramente la gente puede describir lo que la libertad avanza es. Dice, está en contra de un Estado grande, está en contra del control de los mercados, más allá de si después lo hace, ¿no? O sea, sus libres están en contra de la legalización del aborto, o sea, como que tienen un set de temas donde la gente claramente los identifica. Y la posición es la negación, es casi un tema filosófico, pero es la negación de eso. ¿Y cambiemos? Bueno, cambiemos no, pero, digamos, ¿dónde está? ¿Qué era cambiemos? ¿Juntos por el cambio hubo algo, en algún momento? Bueno, tuvieron marcas, ¿no? Pero bueno, la gente, pero bueno, por ejemplo, eso ya no existe más, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, igual para la gente son como, terminan siendo como equivalentes funcionales, porque los ven votando en conjunto, en casi todo, no en todo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las jubilaciones, no fue así, pero sí tiene un riesgo de, yo decía, digamos, de desdiferenciación, ¿no? Proporcionado por la aparición de la libertad de avanza, digamos, que es una opción, claramente, digamos, anti-kinerista, ¿no? No tengo tan claro cuánto es de antiperonista, ¿no? Claro. Vilei habla muy poco del peronismo, ¿no? Sí, total. Le preocupa mucho más el radicalismo por Irigoyen. Luis, hay cada vez más posibilidades de que se arme un interbloque entre el PRO y la libertad de avanza, pero, digo, no está exento de una postura desde la libertad de avanza que consideran que hoy por hoy, por los números que manejan, son los socios mayoritarios, y por otro lado, de esta relación, tensión entre Macri, Mauricio Macri, y Javier Milay Barra, el espacio de la libertad de avanza, Santiago Caputo. ¿Cómo puede eso convivir eventualmente en el Congreso? No, a mí me parece que si terminan produciendo una especie de alianza sería lo más lógico, ¿no? O sea, saben que tiene sentido para la gente, la gente lo vive en general, o ellos mismos también lo viven como una especie de bloque de contención antiperonista, digamos, antiopositor, y como de alguna manera la garantía de poder seguir adelante con trámite. Pero también, digo, es un límite para la figura de Mauricio Macri. Bueno, sí, Macri ha sido un experto en limitar cualquier proceso de surgimiento de un líder alternativo que no sea él. Claro. O sea, él se ha especializado en los últimos años en bloquear, ¿no? Su intervención muy abierta en la campaña en la interna de su partido el año pasado, terminó produciendo que no es ninguna victoria de él, digamos, es lo que decía Luis de que Burris está dentro del gobierno, se pelea abiertamente con él, ¿no? Así que, bueno, nada, es una figura que creo que está, se parece, es como un equivalente funcional de Cristina en algún momento, ¿no? Total. Digamos, no logra salir nadie por encima de él, ¿no? Por encima de él, ¿no? Digamos, y está produciendo límites. Pero sobre el tema del Congreso me parece importante porque tampoco nos olvidemos de algo. En el Estado, más allá de todo lo que se dice, los que gobiernan tienen que hacer trámites. Tienen que sacar decretos que no se los tiren para atrás, tienen que lograr que se aprueban leyes, no tiene otra manera de funcionar el Estado, ¿no? Entonces, bueno, son temas que tienen que funcionar y tienen que resolver, ¿no? Gracias Luis, como siempre por venir, ¿eh? Me voy a ir a la pantalla para saludarlo a Cristian Martin, nuestro corresponsal en Europa, que estás en Gran Bretaña.